¡Gracias! ¡Gracias! Como aquí pueden ver, vamos a desmentir este estúpido video donde no es una rata y es un roedor, de hecho el roedor más grande del mundo, conocido como chimbote o machetero, así que anda haciéndose muy viral este video, no es una rata, y no, se está bañando, se está tratando de quitar lo que le echaron a ese pobre animalito, porque le pica como lo pueden ver en los dos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!